Yo manejo. Allá vamos, gente. Allá vamos, gente. En los últimos años, Santa Blanca obligó a los dueños de los cafetales a cultivar coca exclusivamente para el cártel. ¿Nuestro objetivo? Una jefa del cártel llamada Madre Coca tiene atemorizados a los cocaleros. Echen un vistazo al video que les mandé y lo entenderán. Dirige Tabacal como si fuera su propio mini cártel. Producción de hoja de coca, distribución en camión y tren y seguridad suficiente para mantener a los cocaleros a raya y los convoy seguros. Todo funciona con impecable eficiencia. Estoy en contacto con un pequeño grupo de rebeldes. Nos ayudarán a luchar contra el cártel si demostramos nuestras buenas intenciones. ¿Ayudando a los cocaleros? Pueden hacer dos cosas para ganarse su confianza. En primer lugar, un cocalero llamado Chávez pretende que los agricultores hagan frente al cártel. Va a dar un discurso en la cooperativa agrícola. Contáctenlo ahí y manténgalo a salvo. ¿Algo más? Al parecer en esta provincia el cártel recolecta la coca de una sola plantación. Cuando vayan por ella, tiendanles una emboscada. Así asustaremos a los cocaleros y entorpeceremos la producción de Madre Coca. ¡Puta madre! Miren qué caída. Había oído historias sobre el camino de la muerte, pero no es lo mismo que verlo en persona. Pues sí, se mastica la tragedia. ¿Crees que esto es algo aislado? Pasa todo el tiempo. No me metería en esa carretera ni a madrazos. Disparen a esos hijos de puta. La mierda, ¿los vieron? Encontré una medalla de Santa Blanca. Será un momento. Enemigo abatido. Aquí está despejado. Torpes son estos bastardos. Los sicarios la van a extrañar. Y además a todo el mundo le duele y le ensangra armear. Así que juegan sus pintos, pendejos. Es bueno para ustedes y para el negocio. Estás en Radio NSP. Las mentes cerradas les dirán que el mundo a las altapuertas es una red de los ojos bajada del peligroso. Yo les dejo que la morargan a la guerra. Es para niños y para niños. La atención por mí siempre ha sido uno de los grandes... Por aquí veo a un capitán. Tron en vuelo. Puedo ver otro objetivo. Marcando objetivo. Está cerca de ese civil. Veo a otro. Ya van cinco. Entendido. Ya voy para allá. Necesito un sitio mejor. Ya tengo el objetivo. Mierda, necesito una buena ubicación. Se escapa el camión. No te digas. Fuego, fuego, fuego. ¿Qué mierda haces? Necesitamos lo que lleva el camión, que no explote. Mierda, chingar la madre. Hay un puntero de soldados gringos acá. ¡Órtico! Nos vieron. Agárrense con paz, porque los más chingones llegamos sin canto. Y la verga nos hace pelar. ¡Ves tú eres Santa Blanca, radio! Disparen a esos imbéciles. ¡Puta madre! ¡No te muevas, carajo! Destruimos los contras. ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! La unidad móvil es nuestra. Ya vienen los rebeldes a llevarse el equipo de radio. ¡Hombre batido! ¡Resiste! ¡Voy para allá! ¡Resiste! ¡Ya voy! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Cúbrete! ¡Enseguida estoy ahí! ¡Gracias, compañero! ¡Gracias! ¡Granada! 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 ¡Cuidado! ¡Objetivo abatido! ¡Esperada! ¡Gracias! Vienen necesitarles un nivel de acción. Y otro malo liquidado. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. Limpiamos y nos largamos. Limpiamos y nos largamos. Limpiamos y nos largamos. Carajo, eso me va a doler en la mañana. No te muevas, voy en camino. Te tardaste. Si aprendieras a disparar bien, no estaría así. No te muevas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conocemos las actividades de un asesino del cártel. Seguro que podemos enseñarle modales. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo crees que vaya a acabar esta guerra? Un francotirador. ¿Qué pasa, güey? ¿No han enterado, pues? Por el pajo, güey. Oye, mamá. ¿Y eso? ¿Qué fue eso, cabrón? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Algo se está moviendo ahí? ¡Cabrón! ¿Y eso? ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Se murió? ¿Hay algo, güey? Por el pajo, güey. ¿Y este pendejo? ¿Qué? ¡A huevo! ¡Andan aquí, chingado! ¿Y eso? ¿Qué pedo? ¿Algo se está moviendo ahí? ¿Qué fue eso? Francotirador en la entrada. ¡Au! ¡Se parecen gallinas! ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso, cabrón? ¡Extra que no quiera nada! ¿Qué pedo, gringo? ¿Quieren irse de bojados para su casa? Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Te mandaré la ubicación de los enemigos. Nos acercamos a la zona objetivo. Prepárense. Bowman se muere de ganas de conseguir al emisario. Así que cuidado al disparar. Lo queremos vivo. De acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Qué pedo! ¿Qué fue este cabal? ¡Ya! ¿Qué es lo que van a descubrir? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a ponerme en posición. Me voy a poner en posición. Objetivo marcado, cuando digas. Ya veo al objetivo. Un momento, buscaré un buen ángulo. Cuando digas, líder. ¡Disparando! Te va a ver. Regresa. ¡Ey! ¡A huevo! ¡Andan aquí, chico! ¡Hay algo! ¡Oyen o no! ¿Qué pedo? Ni era nada. Tranquilo, vato. No fue nada. Bien, pues más nada que nada. Ya veo. Ya veo. Un día, ya veo. ¡A huevo! Y aquí, chico! Ya veo. Voy a la ubicación. Necesito un sitio mejor. Entendido. Objetivo marcado. Objetivo marcado. Objetivo abatido. Esto me importa, muy poco. Necesito el dinero ya. Son unos días más. Es por nosotros, pues. Sí, voy a llevar dinero a la casa. Dale unos besos a los babies. Bueno, ahora, cabrón, me prometiste una M16 bien hecha. No te preocupes. Esta pentecada se traba. Entendido, ya voy para allá. Recibido. Objetivo señalado. Voy a buscar un buen ángulo. Objetivo marcado. Enemigo abatido. ¿Están listos para el trabajo de mañana? ¿Están listos para el trabajo de mañana? ¿Están listos para ocupar el trabajo, eso nos acaba. Moon fin. Aquí sería el trabajo de mañana. Yo estoy tomando de vuelta. Gracias por ver el video Entendido, allá voy Necesito un sitio mejor Objetivo señalado Objetivo marcado, cuando digas Le di Un saludo Objetivo Entendido, ya voy por allá Si, objetivo marcado Enemigo abatido Objetivo Objetivo Recibido, ya voy Tengo el objetivo Le di Un saludo Entendido, allá voy Voy a donde pueda Ver bien Recibido, objetivo señalado Ya veo al objetivo Eliminado Necesito dormir, pues Voy a la ubicación Tengo el objetivo Le di Eliminado 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 Drone en el aire Entendido, ya voy Por allá Me voy a poner en posición Entendido Objetivo marcado Si, objetivo marcado No veo al objetivo Eliminado No veo nada Estoy seguro Estoy seguro Te voy a poner en posición Todo tranquilo La cinta Vengan Estos no se mueren Son fichas Dibujos animados Sigámosles ya pues Compañeros Ya esta noche Nos mamamos Aquí hay algo Dejen de ver Mientras películas No está trabajando El mundo Creo que hubiera Diez vistos Estamos muy lejos del cuartel Ya se hambre Estos no se mueren 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 Alguien tiene que ponerse a la cocina Pues Se le quita uno el antojo Me dirijo a la ubicación Voy a donde pueda ver bien Ya veo al objetivo Objetivo marcado Lévi Estos no se mueren Estos no se mueren Entendido Allá voy Estos no se mueren Objetivo señalos Objetivo señalado Baja confirmada Estos no se mueren Estos no se mueren ¿Qué ocurrió ¿Qué ocurrió? Estos no se mueren ¡Suscríbete! Damas y caballeros, el emisario ha ido a otro barrio. Se suicidó para no tener que enfrentarse a su abuelo. ¡Carajo! Me siento responsable de esto. Vamos, colega, olvídalo. Él tomó la decisión. Tenemos que examinar el cuerpo para ver si llevaba algo. ¿Qué droga le dieron? Dicen que pueden contraer esto. Hay una nota de suicidio. Bowman, soy Nomad. Encontramos al emisario. Está muerto. ¿Qué pasó? Se suicidó. Le dejó una nota a El Sueño para decirle que era el responsable de la pérdida de los laboratorios de Okoro. Supongo que no pudo soportar la vergüenza de haberle fallado a su abuelo. ¡Carajo! Teníamos al Yayo agarrado de los huevos y ahora esto. Supongo que no era tan pendejo como pensábamos. Simplemente no se vino abajo del modo que esperábamos. A veces pasa. ¿Haces ese tipo de cosas a menudo? Solo si es necesario para cumplir el trabajo. Como tú. ¡Está listo! ¡Bien, güey! ¡Ya se alcanzaron! ¡Amago! Se lo estás poniendo fácil. ¿Hay movimiento? ¡Vamos! ¡La unidad le está disparando al cártel! ¡Cuidado! ¡Santa Blanca está aquí! ¡Hemos enviado refuerzos a su posición! ¡Acaden con el enemigo! ¡Arranquemos! Nada que reportar por el momento. Continuamos con la fusión de los enemigos. Las tropas hostiles abandonaron esta zona. Todas las unidades salgan del servicio. La unidad confiscó un camión lleno de medicinas para los rebeldes. Deben recuperarlos y llevárselo a la gente de Qatari. Necesitamos encontrar una forma de abrir una brecha entre el güey y Bento, teniente de la unidad. A ver qué sacan. Temos la주. No hay nada. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.